1.40 No me la vas a usar Tengo una punto 40 Y una gasta pa' pelear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Boy andes con esa mini Tú estás abusando Bella que andes, estamos ignorando Lo que está pasando Y tú si eres más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me haces Me quieren ver el envidioso Donde están Que no se dejan ver No me la vas a usar No me quiero ser No me la vas a usar No me quiero ser Tengo una punto 40 No me la vas a usar Tengo una punto 40 No me la vas a usar No me la vas a usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Ella no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en fall en la silla Ponle rodillas Y olvidarte Voy a vertigarte Con un reloj Sin la amanecilla Tú estás bien pilla Chispete Le gustan los billetes Y en un día Fueron cinco veces Le cubre la garganta Y no fue con los teces Ella se lo merece Porque esta sabrosa Cruyente Como tan cura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Oye Esto es el zorro Junto a Coyos Lobos Tengo una punto cuarenta Es hora de moverse papi Tengo una punto cuarenta Es hora a rabo De pasar pa' tu rato Bravo Alejandro Bravo Alejandro Zandra Baby Rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes De la música O no tengo Saturno Que no vi Mis una edad Dímelo Coya The motherfuckin' Sensei Una punto cuarenta Y es para Una punto cuarenta 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 Y es que con ese culo en los oscuros te reen Te viento ya Voy andes con esa mini Tú estás abusando Bella que andes Estamos ignorando Lo que está pasando Y tú si eres más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Qué mal me quieren Ver el envidioso ¿Dónde están? Que no se dejan Ver No me la hagas un sal No me quiero ser No me la hagas un sal No me quiero ser Tengo una punto cuarenta No me la hagas un sal Tengo una punto cuarenta No me la hagas un sal No me la hagas un sal No me borito de la gente Ella no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo sí puedo que los borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en fol en la silla, ponle rodillas Y olvídate, voy a vertillarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien brilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece porque está sabrosa, crujiente Como tan cura, se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, rabo, de pasar pastura Cabo Alejandro Baby Rata Gringo World Blood Music Nosotros somos influyentes de la música Hoy no tengo Saturno Saturno Que no vi Mis una edad Dímelo con ya Madafuckin' sensei Una punta fare, calle para Juntos con un reloj sin la amanecilla Madafuckin' sensei Juntos con un reloj sin la amanecilla Madafuckin' sensei Fifi by Fifi by No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' pelear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Güey andes con esa mini, tú estás abusando Bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren Ver en videos a dónde están, que no se dejan Ver, no me la hagas usar No me quiero usar, no me la hagas usar No me quiero usar, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero abarte en pole en la silla Ponle rodillas Y olvídate, voy a vertigarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque está sabrosa, crujiente Como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Tengo una punta 40 Es hora de moverse, papi Tengo una punta 40 Es hora a rabo De pasar pastura Tengo una punta 40 Tengo una punta 40 Tengo una punta 40 Música M Nosotros somos influyentes de la música Y no tengo Saturno Saturno Que no vi Me hace navidad Dímelo, coya Madafuckin' sensei Una punta 40 Para B F ¡Suscríbete! 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 Yo, de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar, somos los favoritos de la gente, ella no miente, no me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah. Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella, su barrito. Quiero darte en fol en la silla, ponle rodillas, y olvídate, voy a vertigarte, con un reloj sin la amanecilla, tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes, y en un día fueron cinco veces, le cubre la garganta y no fue con los teces, ella se lo merece, porque está sabrosa, crujiente, como tan cura, se desaparece conmigo, no hay cobertura, si le doy de la pura, pura calentura. Oye, esto es el zorro, juntos con los lobos, es hora de moverse, papi, es hora a rabo, de pasar pastura. Tenter. Jago Alejandro, Importa, baby Rata. Gringo, World, Flow, Music, M-Music. Nosotras somos influyentes de la música Hay nothing Saturno ¿Qué no vi? ¿Veis una edad? Dímelo, Koya The motherfucking sensei Una punto cuarenta Y es para Una punto cuarenta 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 No me la hagas usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' pelear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Wey andes con esa mini Tú estás abusando Bella que andes Estamos ignorando Lo que está pasando Y tú y tú si eres más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Qué mal me quieren Ver la envidiosa Donde están Que no se dejan No me la hagas usar 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 No me la quiero usar Tengo una punto cuarenta No me la hagas usar Tengo una punto cuarenta No me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y ya no mienten No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero darte en fol en la silla Ponle rodillas Y olvidarte Debo vertillarte Con un reloj Sin la amanecilla Tú estás bien pilla Chispete Le gustan los billetes Y en un día Fueron cinco veces Le curé la garganta Y no fue con los teces Y ese él lo merece Porque está sabrosa Cruyente Como tan cura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Junto con los lobos Es hora de moverse papi Es hora a rabo De pasar pastura Bravo Alejandro Bravo Alejandro Baby Rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes De la música O no tengo Saturno ¿Qué no vi? Me hice una edad Dímelo con ya MOTHERFUCKER SENSEY Una punto cuarenta No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' pelear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Boy and the king en San Vini, tú estás abusando Baby and the king, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan Que mal me... Y tú si eres tan más dura que la de ayer Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la Televisto Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar. Somos los favoritos de la gente y ya no mienten. No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah. Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella, tu barrerito. Quiero darte en pole en la silla, ponle rodillas y olvídate o amertillarte con un reloj sin la amanecilla. Tú también brilla, chispete, le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces. Le cubre la garganta y no fue con los teces, ella se lo merece. Porque esta sabrosa, crujiente, como tan cura, se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si le doy de la pura, pura calentura. Oye, esto es el zorro, junto a Collor Lobo, es hora de moverse, papi. Es hora, rabo, de pasar pastura. Una puta sola, Quanta bring a tablar. Chavo Alejandro. Chavo Alejandro. Fuejo. Baby Raza, gringo world вниз. Mba. Mba. Nosotras somos influyentes de la música, anoten. que no voy mi señor y malo coya el módulo sensei una punta cuarenta y es para una punta cuarenta 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 y margar theme no no me las va a usar tengo una punta cuarenta y una gasta pa direar que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andes con esa mini, tú estás abusando Bella, aquí andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren Ver el envidioso, ¿dónde están? Que no se dejan verlo, me la hagan usar No lo quiero ser Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Cause I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, hey, there's no way, no No me le da nada otra 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 Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella. Tu barrerito. Quiero darte en pole en la silla, por las rodillas. Y olvídate o amertillarte con un reloj sin la amanecilla. Tú estás bien pilla, chispete. Le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces. Le cubre la garganta y no fue con los teces. Ella se lo merece porque está sabrosa, crujiente. Se como tan cura. Se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si le doy de la pura, pura calentura. Oye, esto es el zorro. Juntos con los lobos. Tengo una punta 40. Es hora de moverse, papi. Tengo una punta 40. Es hora, rabo, de pasar pastura. Tengo una punta 40. Solo la manda. Baby, grata. Gringo, world, Flow, Music, M Music! Nosotros somos influyentes de la música. Un o'ten. Saturno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar 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 Esta noche la vamos a formar